Música Muchas gracias a la Tendencia por la oportunidad de llegar a toda Venezuela efectivamente ya el mes de octubre comenzamos con la séptima edición del Polar Fest 2023 donde tendremos un evento central el 7 y 8 de octubre en la terraza del CSCT las entradas las pueden conseguir en maketicket.com a partir de ahora tendremos más de 10 horas de diversión rodeado de innovadoras propuestas de Alemania y también con un toque tropical donde tendremos artistas nacionales e internacionales como la talla de tabaco, Santa María, Crello House, entre otros grandes artistas Sí, sin lugar a duda, buscando la comodidad de todos nuestros consumidores hemos ampliado la carpa, va a tener 2.100 metros, 300 metros más que el año pasado y tenemos una innovadora propuesta que viene en forma de cruz, en forma del juego de parchís donde tú puedes comprar las entradas representando cuatro ciudades de Alemania y van a estar haciendo juegos entre ellas para poder divertirse y compartir entre amigos y familia en un evento de manera responsable para mayores de 18 años Las entradas ya están a la venta a partir de hoy en la plataforma maketicket.com las estaremos celebrando el 7 y 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el CSCT tenemos también la carpa estará dividida en cuatro espacios una por ciudad y estaremos simulando el juego de parchís eso es una innovación que nos trae este año el Polar Fest y bueno, artistas invitados que por primera vez traemos un artista de corte internacional Martín Trevi Martín Trevi y nuestros artistas nacionales Balavanta Tabaco Alfredo de Afro Criollo y Fabián Santa María Tenemos la cerveza Polar Fest es una edición especial limitada así que corran y pruébenla va a estar por tiempo limitado, como les decía, desde octubre es una cerveza que de alguna manera tiene características y origen alemán y bueno, estará a la venta a partir de la última semana de septiembre, primero de octubre los invitamos entonces para este 7 y 8 de octubre en la terraza del CCT para que vengan y disfruten del Polar Fest ¡Gracias! ¡Gracias!